Música Señores, voy a ver con algo de Carolina, pero antes de dejarle con este material, que hay gente que está preguntando en el chat y lo vi, ¿cómo se demuestra que alguien es víctima de violencia sexual, o la agresión sexual? Yo recuerdo un caso de un hombre que me llamó un día de madrugada, muy temprano, en la mañana, un domingo, que me dijo que tenía una amiga que había sido víctima de agresión sexual, y la amiga estaba en camino a Santo Domingo. Tenía mucho miedo porque la persona que supuestamente había abusado de esa persona era una persona de poder, entonces quería que yo dijera algo, que hiciera algo. Evidentemente, yo siempre me tomo con cautela los casos, porque tú no puedes salir corriendo y decir, pues pasó esto, tú recibes el caso y verificas, a ver. Entonces le di seguimiento al caso ese día, y una de las cosas que hice fue llamar a la Procuraduría Fiscal del Distrito, en ese momento la persona que era responsable de recibir denuncias, y a esa persona la recibieron. Hubo un estudio, y al final de todo, la fiscal tuvo el gesto de llamarme, y me dijo, mire Edith, quiero comentarte sobre el caso del señor que vino, nosotros hicimos todas las verificaciones, la conclusión de la médico forense es que no hubo violación. Oiga, una médico forense que tenía el Ministerio Público, yo le dije, hay una médico forense, y me dijo, sí, porque quiero explicarte, cuando hay una violación sexual de la naturaleza de la que ella está explicando, porque se pone en contexto, hay unas lesiones genitales, hay unas lesiones, hay un cierre, es un acto violento, es una penetración forzada, no hay lubricación, o sea, hay toda una serie de condiciones que yo no soy especialista, podemos traer a un especialista un día para que lo explique, pero eso no hay que... Entonces, quiero decirle a la gente, eso mismo pasa, o sea, la violación es violación, es forzado, tú no quieres, de hecho, lo sabemos nosotros en las relaciones de adultos, tú no coges y vas en una relación de adultos, fui, quitilla, aquí, yo estoy aquí, llegué, ¡plam! No, usted va, es un proceso, le enamora, le habla, le dice, van, ¿por qué? Porque tiene que haber un acondicionamiento, hasta el organismo, tu mente se pone en eso, hay una lubricación, o sea, eso no tengo yo que explicarlo, todo el mundo lo sabe. Cuando hay una violación es forzado, esa persona no quiere y usted decidió que sí, y dijo, esto es así, yo voy aquí, ¡pum! Y eso deja lesiones, hay lesiones físicas, pero también hay lesiones emocionales. Entonces, no estamos diciendo, y quiero que se entienda, no se está diciendo, ah, bueno, alguien dice, fulano me violó, y entonces ella ha condenado, no, no es así, los delitos se verifican, como el de ese caso de España, los delitos se verifican, se interroga a personas, se hace análisis físico, se hace análisis psicológico, se interrogan a las partes, se debaten las pruebas, el acusado, el acusador, tienen abogados, hay un escenario. Entonces, es en ese escenario, tiene que ser profesional, no estamos diciendo, es un paredón, es un escenario donde los delitos van, usted dice, bueno, aquí se dice que fulano hizo tal cosa, eso no es suficiente. Entonces, hay forma, si no se pudiera probar una violación, no se pudiera probar para ninguna persona, o sea, nunca, no porque tú no sabes, y si fue que ella quiso, no. Hay lesiones y hay formas, y los jueces y fiscales tienen mil maneras, y podemos hablarlo un día con profesionales. ¿Cuál es el problema aquí? Aquí no estamos hablando si la carga probatoria lo demuestra, el problema del planteamiento de Sedeño es que una vez hecha la carga probatoria, que se demostró, que se acreditó, que está más que claro, que ese hombre, que esa mujer no quería una relación sexual, y ese hombre dijo, no, porque usted es mi esposo, usted casó, y esto es obligado. Entonces, pum, pum. Entonces, después que eso se demuestra, él dice, no le podemos llamar violación. No, violación, la palabra no es violación, que hay que buscar otra palabra. Dicen, relación sexual no consentida, pero ¿y qué cosa es lo no consentido si no es violación? Cuando tú no consientes, algo están violando. Pero, tus límites, tú no tienes límites, o sea, la mujer no puede establecer ese límite. Y decimos las mujeres porque podría ocurrir con hombres, pero es más difícil de pensar por la fuerza de un hombre, por ejemplo. Que una mujer le diga a un hombre, mire, usted, aquí yo lo voy a violar a usted, eso es como más difícil pensarlo porque la naturaleza de la energía de ambos hay una disparidad. Aunque si se demuestra uno que le dio una pastillita y lo, bueno, pues también, también está, pero es más difícil, evidentemente, más inusual. Entonces, quiero explicarles a ese señor, yo no soy nada de eso, puedo invitar aquí a una médico forense del área sexual que se los explique, pero lo que estamos hablando aquí es si no existen los mecanismos para probarlo o no. Es que una vez probado, el legislador dominicano está diciendo, cuando hay una relación de pareja, no hay violación. Y eso es lo que no podemos admitir. Sí la hay, porque además hay mujeres que están casadas y dicen, oye, terminamos, no me interesa y se va. Y el tipo va, la busca a su trabajo, la secuestra, la viola, ¿y eso qué es? Ah, no, porque yo estoy casada y ella tenía que cumplir con su obligación. Porque fue un pacto que hizo para que tenía que, como se decía, la novela esa famosa brasileña, Venga y sírvase, una sirvienta sexual. Y así no es. Ojalá y tengamos relaciones más saludables, ideas más claras y exponerse a la lectura de textos internacionales e incluso de decisiones en este sentido no nos produce alergia. Siempre es bueno buscar, incluso los diccionarios ayudan mucho. Es la verdad. Mañana es otro día y yo la voy a dejar con Carolina Santana. Bueno, yo creo que vamos a tener que recuperar más de Carolina después, porque esta conversación apenas quedará comenzada. Gracias. 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 Gracias.